muy buenas a todos hermanos de acero bienvenidos a otro vídeo más de for honor y el día de hoy vamos a hablar de una polémica podríamos decir que está dentro de la comunidad nuevamente la gente de reddit ahí ragueando un poco con los devs y es debido al escaso contenido que vamos a tener dentro del mes de mayo y aquí yo dije bueno iba a ser otro vídeo para hoy la verdad sobre algo muy parecido que subí ayer pero decidí posponerlo lo voy a hacer más adelante porque dije bueno van a hacer dos vídeos ahí medio pegándole a los devs entonces dije bueno voy a balancear esto un poco y voy a hablar de este roadmap que tenemos dentro de este mes porque en reddit han hecho esta imagen que están viendo ahora ustedes mismos y es que es el roadmap con un desierto básicamente porque la idea de esto obviamente es decir que no hay nada dentro de este mes excepto el giro fest que vendría a ser el 26 de mayo que prácticamente es a finales de este mes ahora bien yo quiero dejar mi opinión al respecto sobre esto y también un poco salvar a los devs y un poco pegarles al mismo tiempo siendo honesto qué pasa esta clase de opiniones por lo general de que el contenido está vacío dentro de for honor en la opinión típica de un veterano ya de forma no es decir alguien que ya no tiene prácticamente nada que comprar no tiene nada que desbloquear digamos que ya lo tiene todo dentro del juego y que busca siempre nuevas experiencias constantemente porque evidentemente ya no tiene nada que lo motive dentro del juego para seguir jugando no entonces qué pasa nos toca un mes como es ahora mismo en mayo 2022 en el cual tenemos prácticamente todo este mes el evento crossover de assassin creed que comenzó el mes pasado los últimos días de del mes anterior y en realidad tendríamos tres semanas de evento en total qué pasa la gente que ya ha jugado el primer evento de assassin creed evidentemente ya tiene sus recompensas han salido nuevas recompensas pero claro alguien que ya se ha anticipado a este evento lo único que ha hecho es juntar a cero y el primer día que salió este evento pum van y se compran todas las cosas que quieren y después bueno listo ya está a esperar bien es como que bueno ya no hay nada nuevo y la verdad es que se da sensación de vacío y esa sensación de desierto por así decirlo no de contenido que se plantea dentro de la comunidad pero aviso este comentario generalmente es de alguien que ya es muy veterano dentro de for honor y que ya no tiene absolutamente más nada por desbloquear dentro del juego entonces le da la sensación de que no hay contenido ahora bien si nosotros lo vemos de la perspectiva de alguien que lleva un tiempo medio o alguien que hace muy poco haya entrado dentro del juego que tenga tres semanas de evento de assassin creed es lo mejor que le pudo haber pasado porque tiene tiempo para juntar a cero tiene tiempo para comprar recompensas y encima le va a sobrar tiempo para juntar a cero para lo que vendría a ser el giro fest y el mes que viene si se saben administrar en lo que sería el acero van a tener tiempo de sobra para hacerlo entonces digamos que aquí tenemos como diferencias dependiendo desde el punto de vista que nosotros nos paremos bien obviamente desde mi punto de vista a mí este mes realmente no me llama absolutamente nada o es decir yo lo voy a seguir jugando por honor pero porque simplemente me gusta pero no lo juego con un objetivo fijo en cambio la gente que no haya jugado ni siquiera la primera vez el evento de assassin creed este mes realmente va a ser algo muy bueno es decir las experiencias de los jugadores van variando dependiendo de la antigüedad que tengan dentro del juego o de sus objetivos personales por ahí que puedan llegar a tener pero también y aquí viene la parte donde le voy a pegar un poquito los de yo siempre creo de que el contenido está mal administrado dentro de las temporadas y esto ya no es algo nuevo de for honor sino que ya lo vienen haciendo prácticamente hace años te tiran todo el contenido al principio de la temporada y después te queda toda una temporada que parece vacía bien a pesar de que hayas recibido una gran update en el inicio de esa temporada después tenés dos meses y medios prácticamente de vacío absoluto cosas que se repiten algún que otro evento que lo traen de vuelta pero realmente no es algo que digamos llame mucho a la comunidad a mantenerse yo creo que en este punto los devs si están mal administrados y que deberían digamos que administrar mejor el contenido que se va alargando dentro de una temporada dado que cada temporada a mi gusto dura demasiado tiempo y la gente como ya le digo que ya tiene absolutamente todo realmente se termina aburriendo así que nada gente me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto de todo esto si les parece bien si les parece mal lo pueden dejar en los comentarios gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla